Música 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 Sigue, sigue, sigue Mira para allá Aquí le estamos dando bien duro Bien duro, en vivo Desde el visto en Vivini ¿Qué hay más que esto? Que hay el chef. Este también. Este también. Este también. Hola señoritas. Yeah. El master chef right there. El astro. Of the Baja B. This is a bad habit. This is a bad habit. That's a bad habit. Gracias por ver el video.